Música Queremos hacerle un llamado de atención a todas aquellas personas que tienen fauna silvestre en sus casas, bien sea que la tienen como mascota o bien sea que la rescataron, la llevaron a su casa y están pensando en qué deben hacer con estos animales. Lo más adecuado para proceder con estos animales es que llamen a Corpo Caldas, llamen a la autoridad ambiental y hagan entrega de estos ejemplares. La corporación hace una valoración muy detallada de estos animales y de acuerdo a su condición inicia un proceso de rehabilitación o procede a liberarlos. Es importante resaltar de que las liberaciones no pueden ser al azar y en cualquier lugar. Cada especie tiene una área de distribución determinada y en esos lugares es donde debemos liberar estos animales. Cuando liberamos una especie fuera de su zona de distribución natural, causamos impactos negativos al ecosistema y al mismo ejemplar. Por lo cual solicitamos encarecidamente que la comunidad no libere ningún animal de fauna silvestre en ningún lugar. Asesórense o entreguen el ejemplar a la autoridad ambiental que ella podrá determinar con precisión en qué lugar se puede liberar sin que cause daño a este animal. En Colombia tenemos un poco más de 30 especies de loras, todas diferentes y no todas tienen la misma distribución en el ecosistema. Este es solo un ejemplo de la complejidad que implica liberar una especie silvestre en el medio natural. Además, si no le hemos dado un adecuado manejo a estos animales, estos animales podrían llevar enfermedades al medio natural afectando negativamente a las poblaciones.